De machete y hacha Y arrieros de gran valor Regalaron a Colombia Un paradiso de amor Y en las pintas que se come frijoles Todos los días o no? Por la tarde Amigos de Comer en la Calle Hicimos una parada técnica, esta es la vía Que comunica de Pereira, Armenia Y quiero mostrarles este lugar que es muy tradicional Se llama El Roble y es muy Muy, 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 muy rico Venden chorizo, carne, chocolate El queso es increíble Así que es una parada obligada en el recorrido Que uno haga entre Pereira y Armenia Entre Armenia y Pereira Hay parqueadero al lado y lado de la carretera Así que es fácil de llegar Y este es el lugar que les voy a presentar en esta primera parada De Comer en la Calle, Armin Bueno amigos de Comer en la Calle Quiero decirles que este es un Hiper mega recomendado, ya les estaba mostrando yo El chocolatí con queso Esto es un queso delicioso Campesino que hacen aquí Por aquí tenemos el chorizo Y miren esta arepa Riquísima Con mantequilla Está muy bueno todo Vamos a probar el chorizo Miren este chorizo también hambre Está delicioso Hay dos tipos de preparaciones Uno viene cocido Y otro que es frito Yo pedí frito Está muy bueno Los dos son muy buenos Esta es una parada obligada En el eje cafetero El rubli Recuerden Recomendado de Comer en la Calle Es nuestra primera parada aquí En la capital del departamento del Quindío Va a ser el Parque de la Vida Ahí hay una tienda de café Quindío Vamos a tomar cafecito Y por supuesto vamos a mostrarles Este lugar que es tan lindo Y que hace parte de las recomendaciones De la señorita Katherine Hernández Que nos ha dicho Cuáles son esos lugares Que debemos visitar aquí en Armenia Ya estoy aquí en Café Quindío En el Parque de la Vida Quiero decirles que voy a pedir Algo frío, refrescante Porque está haciendo mucho calor Y siempre son como 15 minutos caminando Y es de tarde en Armenia Es hora de la tarde Pero igual está haciendo un sol Que desgasta Entonces algo frío Para empezar Y después si probamos un café caliente Ya les muestro en las presentaciones De estas preparaciones Me tomé uno con prensa Y estaba muy rico Y estaba muy bueno De todas maneras Pues ustedes saben que sí Me gusta mucho el café Y por eso llevo mucho café El café Quindío Y en este momento estoy aquí En el Parque de la Vida Que es un lugar muy bonito Porque está diseñado, construido y hecho Para que la gente pueda disfrutar De la naturaleza Y lo más importante De las aves Entonces es un lugar calmado Tranquilo, callado En donde se pueden ver muchas aves En donde se pueden ver muchas aves Hay espacios para aves migratorias Amigos de Comer en la calle Definitivamente muy lindo El Parque de la Vida Pero quería mostrarles algo que me parece diferente de Armenia Y de otras ciudades Lo he visto Lo que pasa en Ibagué Pero no lo vi tanto Porque si algo en Pereira O en Manizales Bueno, en Pereira hay algunos lugares que sí Y es que hay zonas como estas En donde son como pequeños bosquecitos En medio de la ciudad En medio de los barrios Pero eso tiene un gran problema para mí Y es que Soy de sangre muy dulce para los zancudos Entonces en el Parque de la Vida Me picaron muchísimo los mosquitos Es importante que se pongan repelente Cuando vengan Porque literal Me picaron mucho, 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 mucho Las manos Y los brazos Bueno Y ahora vamos caminando a otro lugar Que se llama Container City, Armenia Pues me dicen que es como muy famoso Mucha gente termina comiendo ahí Vamos para allá Quiero decirles que Hay una gran variedad de lugares Hay comida mexicana Hay comida peruana Hay hamburguesas Hay pizza Hay arepas rellenas Hay Este lugar donde voy a comer Fenicios Comida de autor Es comida árabe Vamos a ver como nos va Y aquí arriba No me acuerdo que lo trae Creo que hay como uno de sándwiches Hay una gran variedad Hay cerveza Pueden comprar cerveza Y pues esa es La descripción de este lugar Yo pedí un plato Que viene con varios Productos o varias preparaciones Árabes Ahora se los muestro Bueno amigos Quiero decirles que La comida estaba rica Una de las preocupaciones Que uno siempre tiene Cuando pide comida árabe Es que Pues esté muy cargada De condimentos Que caiga pesada Siento que Que estaba bien Puede ser punto a favor Y punto en contra Porque pues si tú buscas un plato Árabe Pues vas a querer Que te sepa Que te sepa mucho Y tal vez este no sabía tanto Pero estaba bien A mí me gustó Estaba buena Bueno con la visita De este food truck Termina Este recorrido En Armenia Y Estén muy pendientes Porque siguen 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 Más 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 videos De comer en la calle En este viaje Al eje cafetero Chao Chau 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 Chau